En un evento celebrado en el Auditorio del Centro Comercial y Empresarial San Silvestre, Pro Barranca Bermeja y Pro Santander dieron a conocer la Receta para el Desarrollo Sostenible de Santander. Esta iniciativa busca fortalecer el entorno productivo del distrito y el departamento, consolidando un crecimiento económico enfocado en la sostenibilidad. La Receta para el Desarrollo de Santander surge por la preocupante situación por la que atraviesa el departamento desde hace unos años y nos ponemos en la tarea de identificar cuáles son esos factores y aprovechar las fortalezas para aumentar por lo menos en un 6% el crecimiento del departamento. Hoy Pro Santander está realizando la socialización, contándole a todos los sectores de nuestra ciudad para que tomemos acción y trabajemos en pro de esta receta. La jornada contó con la participación de gobernantes, líderes, gremios, empresarios y miembros de la comunidad barranqueña quienes aportaron sus ideas y propuestas para el desarrollo regional. Esto es un complemento al trabajo que venimos haciendo desde hace ya un par de meses con el que arrancamos este año más bien y es sumado a los índices de calidad de vida. Realmente conocer la información, tener los datos y tener una ruta clara de aseas donde debemos ir como ciudad y como departamento es lo que nos va a permitir crecer y evolucionar. Como siempre lo hemos dicho, nosotros nos hemos encargado de generar los espacios de conversación, de generar la información. Ahora el reto que tenemos es desde los distintos actores y los distintos sectores empezar a aplicar ese plan. Durante el evento se presentaron los principales componentes de la estructura económica de la región. Destacando las oportunidades y desafíos para un crecimiento sostenible, los asistentes tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias y establecer alianzas estratégicas para impulsar proyectos y acciones concretas en beneficio de Barranca Bermeja y Santander. Realmente esto es generar la conversación, de hecho elevar la conversación en la medida en que nosotros tengamos la información, tengamos este conocimiento, vamos a poder tomar decisiones para las empresas y por supuesto para la ciudad. Entonces de verdad que nos vamos a encargar de seguir generando esos espacios para que sepamos nuestra realidad y podamos visionar hacia donde queremos ir como ciudad y en las empresas. Pro Barranca Bermeja y Pro Santander reafirmaron su compromiso con la construcción de una región próspera y sostenible para las generaciones futuras.